La victoria de Huracán frente a los boys por 1 a 0 en el amistosio de hoy. El gol, el gol lo hizo ni más ni menos que Lucas Meroja, quien tenemos en línea, ganó Huracán 1 a 0. ¿Cómo te va, Lucas? Pablo Gilal te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Qué lindo arrancar con el pie derecho, ¿no? Centro, gol y arrancá derechito, ¿no? Sí, seguro. La verdad que, bueno, contento por poder haber hecho el gol y por ganar también. Pero bueno, de a poquito nos vamos acomodando. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron en un amistoso? ¿Cuál es la sensación, la impresión? Porque muchas veces hablamos desde afuera de cómo sentimos nosotros y queremos saber un poco en primera persona cómo se siente el futbolista ante todo este nuevo escenario que estamos viviendo. Sí, bueno, la verdad que a nosotros nos toca hacer este fue el primer amistoso porque el sábado se suspendió con gimnasio que teníamos el primer amistoso. Por la lluvia no pudimos jugar. Y bueno, hoy la verdad que situaciones son raras, ¿viste? Después de tanto tiempo, un tiempo hicimos un tiempo de 40, ¿viste? Es raro. Parece que pasó una eternidad, ¿viste? Como que tanto tiempo no respondés al mismo nivel. Pero bueno, como te digo, de a poquito nos vamos acomodando. Sabemos que falta todavía un poco para que arranque el torneo. Pero bueno, nos vamos conociendo. Estos amistosos sirven para eso más que todo. Lucas, jugaste un tiempo de 40. ¿Lo sentiste como que fueron dos tiempos de 90? ¿O te la bancaste? Sí, seguro, claro. No, no, no. A ver, en general, ¿viste? Después hablando con los compañeros, todos nos sentimos pesados, cargados, ¿viste? Después es como que se olvida esa forma física en la que estás. Porque fueron mucho tiempo, ¿viste? Son seis meses que uno no está en competencia ni entrenando. Pero bueno, la verdad que, como te digo, estos amistosos sirven más que todo para eso. Están tratando de agarrar ese ritmo de campeonato otra vez. Hoy con Cambeses, Lozano, Sibeli, Luquita que estuvo en la cancha, César Ibáñez, Gese, Arregui, Cristaldo, Briasco, Chávez y Garro. El conjunto de Huracán en la victoria en la cierra frente al gol. Fabi Godoy, lo tenemos a Lucas en línea. Lucas Meroza que hizo el gol de la victoria de Huracán en el amistoso frente al gol. Lucas, voy a arrancar adulándote porque siento que sos uno de los mejores centrales del fútbol argentino en proyección. Y te ha tocado paradas difíciles. Me acuerdo aquel partido con Racing, por ejemplo. Y bueno, he charlado con algunos centradores. Tengo una buena relación con Damonte. Me habla muy bien de vos. Y quiero preguntarte, ¿cuánto sentís que te puede ayudar Renato Sibeli a seguir evolucionando como futbolista en ese puesto de zaguero, Lucas? Bueno, primero muchas gracias. Y bueno, después sé que Renato es un jugador con mucha experiencia, jerarquía. La verdad que tenerlo al lado a veces es bueno, ¿viste? Por el tema de la comunicación, de saber que él te acomoda todo el tiempo. No solamente a mí, al mediocampo también. Y bueno, nos vamos conociendo. Hoy, como te digo, fue el primer amistoso que jugamos juntos. Pero la verdad que es bueno tener un jugador así de experiencia, de jerarquía al lado, que te esté hablando todo el tiempo, acomodándote y no te deja desconcentrarte un segundo. Y vos le vas a alargar la carrera y él te va a ayudar a progresar en la tuya. Me parece que puede ser por ahí el asunto, ¿no? Bueno, esperemos. Ojalá que sí. Ojalá que así, no que yo lo retire y que yo me queme luego. Lucas, todo lo que se habla, o por lo menos hubo una... A ver, Huracán es un club muy especial, donde todo lo bueno y lo malo se magnifica, ¿no? Y se habló mucho de cómo el presidente maneja el club, de algunas cuestiones que se fueron dando, del lugar que van a tener los chicos después de algunas, bueno, de algunas campañas que no fueron tan buenas. Creo que con el tour como a ver, por ahí, Huracán tenía otra expectativa, la salida del fuera en aquel momento. Es decir, pasaron muchas cosas determinantes en el último tiempo. Ahora, como chico del club, ¿vos sentís que Huracán es especial, que todo lo que pasa se magnifica como es la visión desde afuera, o no? Mirá, te soy sincero, yo creo que se hablan muchas cosas, una vez lo dije, se hablan muchas cosas que no pasan en el club. La verdad que Huracán es un club muy lindo. Creo que cualquier jugador quisiera jugar en Huracán. La verdad que es un club grande, es un club que te da muchas cosas, es un club que se ve mucho, que se conoce en el mundo. Y, como te digo, nosotros no estamos pensando en el tema dirigencial. Nosotros nos enfocamos en entrenar y estar bien para rendir los fines de semana o cuando toque jugar. Nosotros sabemos que estamos en un club grande, que no nos podemos relajar. Y, bueno, la verdad que el semestre pasado no nos fue muy bien, el año pasado. Y, bueno, este parate capaz nos agarra un poco para lavar la cara, para cambiar la imagen que dejamos el año pasado, que no fue buena, o también este año, en principio de este año. Y, bueno, esperemos con la llegada de muchos chicos nuevos y como Renato, que es grande, que puede aportar muchas cosas. Y, bueno, esperemos cambiar la imagen que dejamos, porque, bueno, Huracán no es un club que puede estar de mitad de tabla para abajo. Así que, bueno, esperemos cambiar la imagen y estar peleando cosas importantes como se lo merece el club. Permitime la última, Pablo. Lucas, vos sentís, por todo esto que estás describiendo, que es injusto que Huracán no se lo contemple como ese sexto grande a la hora de armar el campeonato, o con este, bueno, con este formato que se viene, donde Huracán no lo han puesto como un equipo de cabeza de serie o demás. Y yo, pero la verdad, pensé que lo iban a poner como cabeza de serie, pero, bueno, nosotros, como te digo, no podemos hacer nada. Nosotros, donde nos toque, vamos a dar lo mejor en cada partido que nos toque jugar, y después los demás se encargarán de lo que se tengan que encargar de esas cosas. Bien, no sé si, Carlito, te des alguna pregunta para Lucas. Dos consultas particulares, le quería hacer, Pablo, a Lucas. Una que tiene que ver, mirando un poquitito más adelante, porque como bien marcaba Fabi, es un futbolista con gran proyección a futuro, pero también presente, y de tener un buen desempeño, inexorablemente te van a empezar a mirar desde afuera. O sea, estás en una edad justa para dar el salto. ¿Te seduce, mirás un poquitito más allá, Lucas, o no querés ilusionarte y proyectar mucho más a futuro? No, bueno, te digo la verdad, hoy pienso en rendir en cada partido, tratar de ir mejorando todo el tiempo, tratar de, de cada partido, ir sumando experiencias, ir sumando jerarquía, y bueno, sé que estoy en una edad, como vos me decís, justa, para capaz dar el salto, pero bueno, hoy pienso en dar lo mejor para Huracán, que como dije, no merece estar donde estuve el año pasado, así que trataremos de ponerlo donde tiene que estar, y bueno, uno después, si se dan las cosas o no, pero bueno, hoy estoy bien, la verdad que estoy muy cómodo en el club Huracán, que es muy lindo, disfruto de estar en el club, así que bueno, esperemos, como dije, cambiar la imagen, y bueno, después en lo personal, uno siempre quiere ir creciendo profesionalmente, futbolísticamente, así que bueno, esperemos que se dé de la manera que uno mejor quiere. Y la otra, con un poquito de humor, ¿te lo vas a tomar con más tranquilidad al torneo que viene? Porque no había tobillo que se salve, el tobillo que pasaba al lado tuyo que liaba, ¿te lo vas a tomar más tranquilo este campeonato? Sí, no, bueno, ahí como dijo Fabián, me pareció el tema de contraste, la verdad que aprendí un poco ahí eso que me pasó, así que bueno, después, no sé si tobillo, pero bueno, después la cosa que hice ahí, la verdad que me sirvió mucho de experiencia para no volver a hacerlo, así que bueno, no sé si algún tobillo capaz me lleve, pero bueno, esperemos que hacer mucho. Lucas, gracias, y lo mejor para lo que venga, ojalá vuelva pronto el fútbol y podamos verte en acción ya en los partidos del torneo. Abrazo grande. Vale, un gran abrazo para todos, gracias a ustedes. Bueno, la palabra del defensor de Huracán, autor del gol.